Malas, dice así, dale, mi mala, vamos Contigo, contigo, no me quieres, si tú no me amas Dejemos la vaina que hagas, yo tampoco busco amor Contigo, 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 contigo Si tú no me quieres, si tú me amas Dejemos la vaina que hagas, yo tampoco busco amor Contigo, 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 si tú no me quieres Dejemos la vaina que hagas, yo tampoco busco amor Contigo, 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 contigo Muchísimas gracias a todos arriba Gracias Fabricio como siempre, gracias hermano por estar desde todos los chicos Ya se mueve Damián lejano en un ratito